Chan, chan, chan bumis, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso, en este preciso instante, Dego Bumisito ha regresado al mod de 1989 de Yandere Simulation Como saben, estamos haciendo esta hermosa serie y ya hemos derribado o eliminado a como 4 rivales más o menos y hoy toca la quinta rival Son como 10 rivales más o menos, pero vamos a ver si podemos eliminarla Y así nos acercamos prontamente al final de este Yandere Simulator Y es todo lo que ustedes esperan chicos, así que tienen que dejar mínimo 15.000 likes para continuar con esta serie Y si no vieron los videos anteriores, vayan a ver los bumis, están aquí en una tarjetita Porque nadie puede perderse Yandere 1989 Dego Bumisito lo hace con todo su amor y cariño y tienen que ver todos los videos, así que vamos allá Muy bien chicos, ¿se acuerdan que la última rival en eliminar fue Kiana Haruka? Pues ahora toca la número 5 que se llama Kian, ¿quién dice? o algo así Vamos a darle a ok, creo que ya le di Dice, nuevo rival de eliminación activado, Kian de Yururi o algo así Kian de, Kian dice Yururi Me acuerdo que esta chica, a ver, debe ser de pelo celeste o pelo azul No creo que sea rival Chan, ¿verdad? No, no es rival Chan Pero debería ser una de las chicas que está por acá Ok, creo que debe ser de pelo azul, a ver, ¿cuál más de pelo azul está? Le sacamos una foto a esta tipa, no serás tú amiga, no serás tú Tú Sugumi, tú Smugi, dice el School Librarian Ah, es de la biblioteca, una chica que se la pasa en la biblioteca Y es una miembro del club estudiantil Perfecto, por eso aquí una chica con lentes que se la pasa leyendo Y otra de pelo azul que haya, no veo más por acá Supongo que será la que se va en esta zona, boomies Así que vamos a hablar con esta chica A ver si es que puedo K para observar a Kian dice Yururi ¿Qué nombre más raro? En serio Ok, está por acá la chica Siempre se sienta acá, junto con las otras de allá Dice, yo debo... ¿Qué rayos? Ok, pero Ares definitivamente... Bueno, no sé qué rayos acaba de decir ¿Qué es esto? Kian dice es una chica de suerte A ver, debería preguntarle a Teira qué hacer Teira es nuestra mejor amiga Yo no sé qué hacer para eliminar a esta chica Que se pone a leer más libros satánicos Porque todos se ponen a leer libros satánicos, en serio Bueno, vamos a hablar con la chica del club estudiantil ¿Qué me hablas, amigo? ¿Qué me están hablando, estúpidos? Ustedes no sirven para nada, bitches Déjame de empujar, ok No les importa si soy una mujer, malditos A las mujeres no se les toca Respeten a las mujeres, putos Ok, aquí está... What the fuck? ¿Por qué hay tanta gente aquí en el club estudiantil? ¿Qué carajos? ¿Y están todos escuchando a la tipa negra? O sea, ¿qué rayos? No entiendo nada Pero voy a hablar con esta tipa Presiona acá para hablar con Teira Higaku, esta es nuestra amiga Dame un consejo, Teira ¿Cómo estás, Teira? Perfecto A ver si es que me habla Dice, oh, hola Ryoba ¿Qué tal? Pero en serio, ¿por qué hay tanta gente aquí? Perdona, estamos en una reunión en el club de líderes ¿Tú qué necesitas? Oh, yo quería hablarte sobre quien dice Yururi Bueno, yo no sé Pero hay algo, excepto por algunos rumores Secretos de una celebridad Es nueva, entró hace poco a la escuela Y ella nunca habla con nadie Ok, interesante ¿Qué quiere decir con celebridades? ¿De rumor? ¿Rumor de celebridades? No lo sé Pero hay unos estudiantes que dicen Y puedes intentar con la radio de la biblioteca Ella es Ella es una celebridad Ok, bueno Voy a chequearlo Muchas gracias Teira Happy Feliz de ayudar Perfecto Muchas gracias Mi mejor amiga me está ayudando a eliminar a todas las rivales Y en serio, me encanta que hayan puesto aquí una reunión del club estudiantil Está perfecto Me encanta muchísimo Así que chicos, tenemos que ir a la librería A ver, aquí Sí, aquí está la radio Perfecto Le damos con la K Y estamos escuchando la radio ahora mismo Dice, eh, radio encendida Perfecto ¿Qué rumor hay? Bienvenido a Back to Fashion El número uno de Fashion Ok, la radio Fashion ¿Qué dices? Vamos a hablar sobre las tres El treptop model En el número tres está la misteriosa Candy Ok Ella tiene dieciocho años De nombre Candy Y es una famosa victoria Ok Dieciocho años cumplió Dice No sabemos en dónde escuela va Pero ella No sé qué dice Es que van muy rápidos estos diálogos Ok Radio apagada Bueno, sabemos el rumor de que Candy Es una modelo Una supermodelo Candy, eh Qué conveniente Voy a reportar esto con Teira Y vamos a ver qué hacer Ok Aquí tengo que ir con Teira Higaku Estamos aquí en el club estudiantil Están todavía en la reunión Y está Budomasuto también Ah, claro Son los líderes Son todos los líderes de todos los clubs En esta reunión Wow Perfecto, perfecto Vamos a hablar ahora con Teira Y le vamos a contar sobre este rumor Teira, yo tengo una teoría ¿Cuál teoría tenemos? Oh ¿Cuál es tu teoría, Ryoa? Es una famosa modelo llamada Candy Y ella va a una escuela privada Oh Espera No lo había pensado Sí Candy Es una supermodelo Candy Es una supermodelo ¿Qué? Ok La otra chica al lado viene a hablarme Sí Aparentemente ella se llama Candy Y trabaja con muchas celebridades Oh Perdón Teira Voy a ir a conocerla Tengo que encontrar a Candice Ok Candice es Candy Oh Genial Te veo más tarde Ryoa Perfecto Vamos a ir entonces Esta chica al parecer va a ir a hablar con ella Porque la quiere conocer Es una celebridad encubierta Dentro de nuestra escuela Por eso que no habla con nadie Y es una nueva rival Entonces tenemos que eliminarla Pero no sé qué pasa Con que sea una celebridad Pues eso puede ser peor Para nuestro amor con el Senpai Porque el Senpai se va a enamorar De la supermodelo Candy Así que tenemos que eliminarla chicos Ok Estamos aquí Presiona E para escuchar Oh Me acabo de esconder Hey Candice ¿Es verdad que tú eres una supermodelo? ¿Qué? ¿Cómo se puso? Oh Yo lo escuché De un secreto Escuché que tú eras una supermodelo Llamada Candy Oh bien Me has descubierto Esto es Perdón Sí Qué embarazoso No Era realidad Sí Es una supermodelo Oh Discúlpame Yo lo mantendré en secreto Prometo no decirle a nadie más Oh Muchas gracias En serio Es que si Todos saben que es una supermodelo Todos van a querer andar con ella Oh Sí Hablamos más tarde ¿Tú puedes enseñarme como modelas? Oh Claro Yo te enseñaré Sí Como quieras Muchas gracias Podemos ir al club de drama Oh Se va a poner ropa de modelo Al parecer en el club de drama Oh Yo tengo que Exposar Exposes O sea Yo tengo que demostrar que Candice Es una supermodelo Sigámoslas Ok Perfecto Entonces Tengo que pillar a esta chica Y decirle a todo el mundo Que es una supermodelo Así todos van a saber Y ella Se va a poner triste Y no va a querer Que todos la reconozcan Y se va a ir de la escuela Por eso tenemos que eliminar A esta supermodelo Para que no esté con nuestro senpai Muy bien Ya acabo Acabo de llegar Oh Ok Ok Que necesitas Yo pienso Que todo estará bien Ok Necesitamos Algo que esté cerca Oh Por supuesto Se cambió de ropa ¿Qué dices? Se puso una ropa azul Ok Ya está hecho Y se puso el Esa arma Wow Eso está bien Está genial Gracias En serio Está modelando su ropa Para la otra chica El resto del club Vendrá pronto Ok Si Me tengo que quitar la ropa El resto del club Llegará pronto Y se puso maquillaje Incluso Bien Tengo que esposar O sea Pillar a esta chica Con los bullies ¿Con los bullies? De verdad ¿Y quiénes son los La gente que hace bullying? No entiendo ¿Dónde están los que hacen bullying? Tengo que decirle a todo el mundo Que esta chica Es una supermodelo A ver Estas tipas no harán bullying ¿Alguna de aquí? Por favor No Al parecer no Estas chicas no ¿Y qué dices? La profesora sigue aquí muerta ¿Qué carajos? Nadie se da cuenta del cuerpo Han pasado días Y sigue la profesora ahí muerta Ok Tengo que hablar con esta chica Netay y Jimmy A ver Hey Netay ¿Cómo estás? Tengo que decirte algo Bien No tengo mucho tiempo Así que apresúrate Bien Yo escucho ¿Has escuchado de alguna supermodelo Llamada Candy? Ah sí Todos conocen a Candy Pero De verdad No sé qué Bueno El punto es que Candy Actualmente es la estudiante De esta escuela Candice Yururi Oh my gosh Es totalmente cierto No puede ser Bueno Vestirse por dinero Que Que Desesperada Por atención Bien Es una loser Genial Y se fue Por eso Vine a hablar con ella Ella será la chica bullying Que va a esparcir el rumor Y va a decir que es una tipa mala Que se viste para obtener dinero Bueno No lo sé realmente Pero vamos a ir a investigar Qué carajos tengo que hacer ahora Porque esto está muy extraño Todavía está por acá afuera La supermodelo Y está hablando Con esta otra chica A ver Presiona acá Para escuchar lo que Candy Y la otra chica dicen Ok Me voy a esconder por acá Así que ¿Qué están hablando? Verdad Eres totalmente irreconocible Creo Eso me recuerda ¿De dónde encontraste tú Mi secreto? O sea ¿Quién te dijo mi secreto? Oh Bueno Eres una pequeña zorra ¿Qué dices? Llegó la chica bullying Le está diciendo zorra La está molestando Oh No Qué carajos Llegó Llegó un montón de gente ahora Oh no Eso no es cierto Yo no lo dije Ah Está pensando que la chica lo dijo ¿Qué está pasando? Es una supermodelo Candy Oh Y todo el mundo se dio cuenta Está aquí el desmadre El escándalo Oh Esta es Candy Pero es Candy Kururi Ella actúa como una chica inocente Pero es una verdadera loser Que usa ropa Viste ropa por dinero Neta y para Y ciertamente Ahora Es muy triste de ver Algo así Neta y para Por favor No necesitas hacer esto Ya dejan paz aquí a Antice Mira La están defendiendo ahí Sí Verdad Verdad Ah Former Team Pop Idol Eres una idol ¿Qué pasó? ¿Necesitas que te defiendan? O algo así Le sigan haciendo bullying Eso es todo Neta Ya cállate La están defendiendo Tú haces bullying a Antice Y a Aria Porque ellas tienen talento Pero excepto tú Que no tienes nada Antice es hermosa Y Aria tiene su propio álbum Eso significa que las chicas Bullying No tienen nada Vamos chicas Nos vamos Ok Se fueron Y estaban ahí La tipa haciendo bullying Quedó mal Las chicas que estaban haciendo bullying Quedaron mal Esos tipos Supieron el secreto De la supermodelo Y ahora el senpai Va a prestarle más atención Porque es una supermodelo O sea Esto no tiene sentido ¿Cómo hago para eliminar A esta bitch? Presiona acá Para escuchar La conversación de Candy Candy Yo lo prometo ¿Qué dice? ¿Qué están hablando? Dice Está bien Necesitamos más espacio Ella necesita más espacio Ok ¿Qué pasa? Candy se está por acá No Se va triste Candy Ay pobrecita Se está yendo Y se fue la otra tipa También triste Claro Porque no le creyó Creo Creo que ella era la única Que podía haberlo dicho Y se esparció el rumor De la idol Candy se Yururi ¿Y qué tengo que hacer ahora? Boomis Bueno no sé Las voy a seguir Porque se van muy tristes ambas Ah se va para el baño Presiona acá Para ver Lo que dice Candy se Ok Allá está Candy se Ay disculpa ¿Qué significa? ¿Qué está pasando? No está por allá La otra tipa Está por allá atrás No nada No puedes escapar ¿Qué? Candy esto Candy esto No Ni mis padres me quieren Ellos me llaman Cuando fue Candy Pero algunos días Tengo que ponerme ropa horrible Yo nunca quise esto ¿Y por qué sigue caminando? Se me buggeó ¿Tú nunca querías esto? No Yo no quiero ser Candy Yo soy Candice No ¿Qué onda? Se agachó aquí en el baño Ay ya no hay nada que hacer Siempre Candy Ay lo siento No sé qué decir Ay la otra chica está por allá atrás Viendo todo No La gente Del mundo Me siento mal por la gente del mundo Tú no necesitas hacer nada Tú Corre Corremos juntos ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo la chica? ¿Qué dice? Tú No puedo escapar de ella ¿Qué dice? ¿Qué pasa? No estoy entendiendo nada ¿Qué va a hacer? ¡Se va a suicidar! ¡Se va a suicidar! ¿What? ¡Se acaba de suicidar la chica! ¡Qué rayos! En serio No puedo sentir la presión La presión de ser una ídol Uy Y sigue moviéndose ahí en el piso ¿Qué rayos? Se acaba de suicidar La supermodelo En serio O sea Tanto le costaba Ser una Una ídol ¡Ey Teira! Tú conoces a mucha gente ¿Verdad? ¿Seguro? Yo tengo mucha reputación ganada Jaja Pero ¿Qué pasa? ¿Quieres preguntarme? Bueno Quería decirte Sobre Yu y Redi Miss Shosa Y Kiana Haruka Que Si sabías algo Mmm Algo que tienen en común Yurei y Enkiana Ambas están enamoradas De Kyosei Koibito Ah Así que Kyosei Tienen de cruz a Kyosei Si puede ser Yurei y Kiana Amfuyu Pero Antes de De Aria Interesante Gracias Muchas gracias Ok Le dijo que Las chicas que murieron Tenían de cruz Al Senpai Boomis Nuevo rival de eliminación Ok Tenemos la nueva rival Para el próximo video Boomis Porque este se me ha hecho muy largo Ha sido un método de eliminación Bastante Alargado Y no esperaba que Haya sido así Que la chica se iba a suicidar Yo pensé que tenía que eliminarla De alguna manera Pero bueno Tenemos 5 rivales menos Faltan como 4 más O menos Para terminar Y sacar el final definitivo De Yandere Simulator 1989 Y el juego se está poniendo Cada vez más interesante Boomis Así que tienen que dejar su like Seguirme en todas mis redes sociales Que están aquí en la descripción Dejarme en los comentarios Cualquier tip Para el próximo video Boomis Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!